Onda Cero Madrid Norte, 100.1 Que van creando los operadores turísticos Y les dijimos, nos tenéis que traer cuestiones interesantes Así que además de lo que ya nos informaron ayer Pues hoy tenemos más información sobre estas cuestiones Aurora Cancela, buenas de nuevo Así es Fran, como bien dices Ayer estuve con Andrea García en Fitur Visitando especialmente los 14 imprescindibles de la Sierra de Guadarrama Que tiene un stand propio dentro del pabellón número 9 Junto a la Comunidad de Madrid Y ahí pudimos consultar no solamente la información Que va a recibir el público general el sábado y el domingo Quienes se quieran acercar Sino poder hablar con cada uno de los alcaldes De estos 14 imprescindibles que cada uno lleva el suyo propio Se habló de deporte, de gastronomía, de senderismo De entornos naturales, de muchísimas cosas Porque cada uno tiene un entorno privilegiado Y con lo que ello conlleva Pues nosotros pudimos hablar entre otras cosas Con la alcaldesa de Soto del Real Noelia Barrado Que para mí es uno de mis favoritos Mis imprescindibles Que es el Anillo Verde Que es lo que han estado presentando Una ruta senderista por la ciudad Que recorre, bueno, por el pueblo Que recorre básicamente cada punto de la localidad Vamos a escuchar a Noelia Barrado Alcaldesa de Soto del Real Pues Soto tiene muchas cosas imprescindibles Pero en concreto El elemento más reseñable Que hemos seleccionado para estos 14 imprescindibles Es nuestro Anillo Verde Un paseo de 5 kilómetros Muy fácilmente asumible por cualquier persona Prácticamente accesible en su totalidad Y bueno, pues invitamos a venir a recorrer ese Anillo Verde Porque recorriendo ese Anillo Verde Recorrerán gran parte de nuestro casco urbano Y de nuestro municipio Y a disfrutar de todas las cosas que ofrece Soto Que como dices Es una oferta muy importante Tanto de gastronomía Como de comercio De ocio Y por supuesto Nuestro entorno Que es una joya El Anillo Verde de Soto del Real Que podemos hacer andando Corriendo O también en bicicleta Que también existe otra opción Esta otra opción Quiero decir Y bueno Bueno, es uno de los 14 imprescindibles Voy a aprovechar para recordarles Que cada semana Nos suele visitar Un responsable De alguno de los municipios Que forman el destino turístico Sierra de Guadarrama Gracias a la colaboración Con la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama ADESGAN Y bueno Pues en nuestra página web Pueden encontrar Pues esos 14 imprescindibles Que hay en Que hay en esta zona de Madrid Aurora ¿Qué otras cosas descubriste En esta visita a Fitur? Pues aparte de todo Lo que tiene que ver Con lo institucional Los alcaldes Pues presentando Sus imprescindibles Conocimos una empresa Que se encarga De destacar Una de las cosas más mágicas Que tiene Madrid Que es su cielo Y que es Donde mejor verlo Que en la Sierra de Guadarrama Hablamos de la empresa El Nocturnario Una propuesta Que explica el cielo Desde varias ubicaciones De la Sierra de Guadarrama Pues con un poquito De historia De mitología Para conocer cada una De las constelaciones Y con la posibilidad Pues de ver Incluso la Vía Láctea Vamos a escuchar A Mario López Que nos explica Este atractivo Tan imprescindible Como es el cielo De la Sierra Nuestra labor En la Sierra de Guadarrama Es la divulgación De la astronomía Nos dedicamos A divulgar astronomía Lo que se conoce Como el astroturismo Este turismo incipiente Y que el mejor sitio De la Comunidad de Madrid Para desarrollar Esta actividad Sin duda Es toda la Sierra de Madrid Desde la Sierra Norte Sierra de Guadarrama Y Sierra Oeste Nuestras actividades Consisten en observaciones A simple vista Del cielo nocturno Y con telescopios Al principio De nuestras actividades Generalmente Enseñamos un poquito Lo que es el cielo A simple vista Usando La mitología Esos grandes mitos Y leyendas Para que la gente Bueno pues Recuerde un poco más Esos mitos Y sepa localizar Las constelaciones Y luego ya pasamos A una observación Con el telescopio De esos grandes tesoros Esas joyas Que hay en el firmamento Pues ahí teníamos A Mario López De la empresa El Nocturnario Que nos explicaba Pues esta auténtica Maravilla y joya Que tenemos En la Sierra de Guadarrama Que es que la contaminación Lumínica no nos afecta tanto Y podemos ver Las estrellas Porque quien no Se ha escapado Al campo en verano A ver las perseidas Y disfrutar de ellas Pues todo esto Podemos hacerlo Gracias a esta Actividad divulgativa Porque muchas veces Pues si somos de Madrid O de alrededores Vamos a pasar el día Pues a alguno De estos municipios De la ciudad de Guadarrama Pero por qué no Pasar también la noche Y poder disfrutar Pues de todo el firmamento Que nos acompaña Astroturismo Se llama Este sector turístico En auge Astroturismo Efectivamente También estuvimos presentes En la presentación De estos 14 imprescindibles Y también de Mad Rural Que agrupa Pues todo ese entorno Del Madrid verde Natural y salvaje Lleno de opciones turísticas Para todos aquellos Pues que quieran disfrutar De la naturaleza Pues en pleno rendimiento Bueno pues esto Ha sido un aperitivo ¿No? De lo que van a poder encontrar En un especial Reportaje especial Quiero decir En madridnorte24horas.com Así es Lo veremos esta tarde Y podrán disfrutar de él Muy bien Pues Aurora Cancela Gracias Hasta ahora